¡Saludos Gunners! Bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Y ya estamos aquí para analizar el partido, el primer partido de la era Mikel Arteta, al mando de un equipo que la verdad que necesita mucho trabajo por hacer, pero no va a ser fácil, eso ya lo sabemos. Mi nombre es Gianfranco Beletic, están en Arsenal Interactivo, bienvenidos, no olviden suscribirse, tienen exactamente 10 minutos contando desde ahora, si es que están viendo el video en vivo por Facebook, para dejar tu comentario si es que aún no lo has hecho y suscribirte en el canal de Arsenal Interactivo en YouTube para poder participar del sorteo del calendario que traigo para ustedes y que llegará a sus casas, obviamente dependiendo de las facilidades que tengamos para poder enviarlo. En principio no hay ninguna limitación, pero vamos a hacerlo eso ahora, ahora en cuestión de minutos porque no hay mucho tiempo como les digo para hablar del en caliente. Así que vamos, vamos con el video. Bueno, ganas, empecemos a hablar rápidamente del día de hoy, buena actitud la que hemos visto en los muchachos, sin duda alguna falta mucho trabajo por hacer, la formación nos dio por entender que va a ser un trabajo de transición y no va a ser un trabajo de borrón y cuenta nueva lo que pretende hacer Mikel Arteta de aquí en adelante con el equipo. Entonces, ha utilizado la misma base que estaba utilizando en principio Unai Emery, luego Fredrik Ljungberg y ahora ha tomado la misma base de jugadores, la está utilizando Mikel Arteta. Ya el día de ayer había dicho que con el tema de todos los jugadores, especialmente se refirió al tema de Xhaka y de Mesut Ozil, que va a tener una, va a tener una predisposición para ver qué cosas es lo que le van a ofrecer el día de hoy. Sin embargo, vemos que algunos han mostrado lo que tienen para dar para Mikel Arteta de acuerdo a lo que está solicitando para el equipo, para su planteamiento táctico. Y hay otros jugadores que han demostrado que aún no están en conexión o al menos en proyecto de poder formar parte de este trabajo que pretende Mikel Arteta con su cuerpo directivo. Que si bien es cierto, no es muy conocido, si tienen experiencia en trabajo con entrenadores como Sam Allardyce, como David Moyes, con entrenadores de primer nivel, pero aún les falta un poco de experiencia, al igual que a Mikel Arteta, pero sin duda algunas son bastante profesionales. Así que van a tener mucho trabajo por hacer. Se ha visto mucha comunicación entre Arteta y su asistente técnico el día de hoy. No se la ha visto a Frederic Ljungberg mucho. No sé exactamente si es que he estado en la, en el campo o en el banquillo. No, no me he fijado bien. Corréjame si me equivoco. No he estado, no estoy seguro si he estado en el banquillo el día de hoy, pero sí hemos visto mucha actividad o mucha. Ahora también es el primer partido. Obviamente la característica de Unai Emery también era parecida, ¿no? La de estar arengando el equipo todo el partido. Sin embargo, Arteta, lo que se transmite a Arteta es totalmente diferente porque tenemos el recuerdo de él como jugador y de hecho hay jugadores dentro del campo tipo Mesut Ozil que saben muy bien lo que es jugar con Mikel Arteta porque de hecho han coincidido y buen tiempo. Así que Arteta ha terminado la decisión de darles la oportunidad a los jugadores que ya la mayoría de ganers estamos descartando. Por ejemplo, a Mesut Ozil, por ejemplo, tal mismo Granit Xhaka, a David Luis, a Sócrates, a Mylan Niles, a todos estos jugadores les están dando una nueva oportunidad. Entonces vamos a hablar rápidamente de la formación que envió Mikel Arteta para el día de hoy con Leno en el arco, que no se pudo llevar el arco en cero, pero hizo un buen partido. El día de hoy no nos han entrado mucho y defensivamente yo puedo decir que algo se ha mejorado, algo, poco sí, pero algo, lo suficiente como para no salir con la derrota y por lo menos llevarnos el empate de fuera de casa. Un Bournemouth que no es nada sencillo, ya vimos cómo le ha ganado al Chelsea y un Chelsea que está haciendo buen trabajo adentro y fuera de casa. Así que lo de Bournemouth no ha sido fácil el día de hoy, eso hay que tenerlo en consideración. Han pacteado mucho, ya vemos como a Nicolás Pepe en la primera jugada que llegó lo reventaron a patadas, pero ya llegaremos a eso. En primer lugar vamos a hablar de la formación, como digo, Leno en el arco, por la izquierda, Bukayo Saka, que ahora acaba de completar dos partidos y medio recién en esa posición, así que hay que tenerle mucha paciencia para el trabajo que está haciendo. En el primer tiempo, algunos errores, no estoy seguro si es que porque los jugadores no ejecutaron lo que Arteta había dicho en los entrenamientos. No estoy seguro si es de por eso o si es que simplemente no ha habido esa disposición táctica de cubrir, de arropar mejor a Bukayo Saka, que como sabemos es el único que tiene menos tiempo en una posición que no conoce. Todos los demás han jugado en la posición que les corresponde, tanto los delanteros, los centrales, todos han jugado donde les corresponde, excepto Bukayo Saka. Así que si alguien había que arropar o cuidar era el jugador, y yo creo que en el primer tiempo no se tomaron las medidas adecuadas para cubrir las salidas de Bukayo Saka, porque tiene mucho instinto de salida y eso lo vimos sobre todo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo precisamente fue donde corrige Mikel Arteta y manda específicamente a Granit Xaka a cubrir esa posición por donde entró el gol el día de hoy. Una salida mala así de Bukayo Saka, pero como les digo, mal que los jugadores más veteranos que tienen toda una vida jugando en esa posición, hablo de David Luiz, hablo de Granit Xaka, hablo de Lucas Torreira, no hayan podido, no hayan tenido el tiempo suficiente porque lo tuvieron, no hayan podido utilizar ese tiempo para cubrir adecuadamente las malas salidas de su compañero. Al final somos un equipo, pero como les digo, no voy a puntualizar. Sí, David Luiz estuvo responsabilidad nuevamente en el gol, pero no fue obviamente determinante lo que hizo. Pero a mí me deja el sinsabor, de hecho, de que es un jugador tan veterano y que le hagan unos quiebres tan sencillos, que no sepa leer las coberturas, que no esté pendiente de un jugador que es un menor de edad, casi acaba de salir de la minoría de edad, no esté pendiente de él. Eso sí no me gustó para nada. Por lo demás, un partido totalmente correcto de David Luiz, pero errores puntuales que nos cuestan goles. Así que eso es lo que yo tengo con David Luiz. Puede hacer buenos partidos, pero un gol, basta que aunque estés inmiscuido en un gol directamente, como el día de hoy, como les digo, responsabilidad saca, sí, pero también de los defensores. David Luiz en primer lugar, o mejor dicho en segundo lugar, en primer lugar es saca, en segundo lugar Lucas Torreira y también Granit Xhaka. Sin embargo, ya en el segundo tiempo vimos cómo corrige y corrige de manera correcta al posicionar a Granit Xhaka en esa posición. Cada vez que saca, tenía que salir. De hecho, le dieron la orden de salir, salir, salir más, y eso fue lo que hizo el juvenil de 18 años durante todo el resto del segundo tiempo, que él mejoró astronómicamente. Es una cosa de Bukayo Saka con oportunidades y espacios para sacar, y otra cosa es Bukayo Saka defendiendo. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, ahí, mal primer tiempo de la banda izquierda, mejoró mucho en el segundo tiempo. David Luiz mejoró, de hecho, mandó un pase exquisito a Lacazette, que anda muy, pero muy, muy, muy impreciso de cara al arco. Lo dejaron solo. Pudo haber sido una asistencia a David Luiz el día de hoy, que me callaría la boca, pero no lo logró concretar Lacazette, para mala suerte del brasilero. Al compañero Sócrates, lamentablemente, ha salido lesionado. Un partido en el primer tiempo también muy dubitativo, muy lento, muy tosco, muy torpe el día de hoy. En el segundo corrigió un poco mejor, pero la lesión le cayó, y esperemos que no sea nada de gravedad, al margen de que yo preferiría en este caso, he visto más fresco a Mustafi, más correcto. Imagínense qué tan mal lo está haciendo Sócrates, como para que yo pudiera ver a Mustafi desempeñarse mejor en los últimos partidos que le ha tocado hacer. Buenos pases de salida, que es lo que también se espera de Sócrates, pero no lo está haciendo. Sócrates es creativo, pero no está ejecutando buenos pases largos, como sí lo hacía en el Borussia Dortmund, pero ahora hemos visto que Mustafi mandó por lo menos dos pases buenos, largos, y que fueron bien aprovechados por Nicolás Pepe, hasta que le cayó una patada. Por la banda derecha, Mylan Knights, correcto yo creo, con alguna que otra imprecisión, claro que sí, sobre todo en el ataque. No se comprendieron en absoluto con Reis Nelson, y no hubo mayor problema en defensa, pero sí me dejó muy decepcionado la parte de ataque en Mylan Knights, porque lo que mejor tiene Mylan Knights es ir a la ofensiva, y el día de hoy no lo hizo tan bien como en otros partidos, sí lo ha sabido hacer, y hay que reconocerlo. En el medio, Granit Xhaka con Lucas Torreira, en el primer tiempo, sobre todo Lucas Torreira, muy bajo lo que le he visto, muy trotón, muy lento, no llegaba a las coberturas a tiempo, de hecho, Gosling termina al costado de Lucas Torreira, y por volumen, volumen de masa corporal, terminó ganándole el vivo a Torreira, además de por velocidad. Pero colocación hubiera sido suficiente como para que un petizo como Lucas Torreira pueda quitarle el balón a un Gosling que es mucho más grande que él. Así que yo creo que algo más pudo hacer Torreira en esa ocasión. Xhaka, muy buen partido del Granit Xhaka, como digo, en el golf pudo hacer algo más, pero el resto, impecable, buenas salidas, pausadas, y eso fue en general lo que hizo Arsenal. El día de hoy recuperó la posesión del balón, no hicimos más goles que el rival, no llegamos a hacer el triunfo, pero por lo menos hemos recuperado la posesión, hemos mejorado en defensa, hemos mejorado en las transiciones, y todo eso es trabajo defensivo. Error puntual que nos costó el gol, pero en líneas generales, como les digo, y lo estoy repitiendo, yo creo bastante, muy buen trabajo defensivo, y me ha gustado el día de hoy. ¿Y por qué ha funcionado el trabajo defensivo el día de hoy? ¿Por qué? Porque Aboumeyan se corrió de punta a punta la cancha, el terreno de juego. Obviamente por su sector, lo veían defendiendo, lo veíamos en el medio campo, y lo veíamos corriendo a toda velocidad para llegar al gol, al punto de que él estuvo posicionado en la mejor ubicación para mandar un pase al arco con mucha suerte del pase de Nerson, que terminó siendo una desviación. ¿Por qué Nerson jugó el día de hoy? Bueno, la respuesta creo que es lógica y clara. No es porque Reis Nelson esté en mejor condición en ataque que Nicolás Pepe, eso es claro, eso es obvio. Reis Nelson tendrá sus cosas, pero no llega al potencial de Nicolás Pepe. El objetivo de Reis Nelson es que marca, marca mucho más, colabora mucho más en la marca que lo que hace Nicolás Pepe con su cuerpo, que a pesar que es de mayor edad, es mucho más frágil que el volumen que ha conseguido Reis Nelson para proteger y apoyar en la marca. De hecho, en el primer tiempo no podemos decir que por la banda derecha ha habido peligro. Defensivamente, la banda derecha se comportó muy bien, les faltó el ataque y obviamente en Arsenal estamos desesperados por meter más goles que el rival. Pero a estas alturas, como les dije del principio, Mikel Arteta tiene que tener algo muy en claro, que está armando un equipo para saber defender, para ser difícil de ganar. No estamos en la situación del Manchester City como para buscar un equipo que gane los partidos desarrolladoramente. Así que creo que el objetivo de la inclusión de Reis Nelson era básicamente eso, apoyar en defensa en vista que iban a tener al medio a Mesut Ozil. Y ya sabemos que Mesut Ozil no colabora casi nada en defensa. El día de hoy, Objam, otra vez muy discreto al momento que tuvo el balón. Poco es lo que pudo hacer, se mostraba, pero muy lento. Incluso para ser Mesut Ozil más lento de lo que suele ser. No dudamos de su creatividad, de su buen toque, pero ya los rivales lo tienen leído. Y bueno, precisamente por eso es que llegó su cambio por Joe Willock, que yo creo que no es su posición de 10. Ahora mismo, por lo menos, encargarle ese trabajo de serlo de 10, yo creo que es un poco grande la labor o la misión que le quieren dar a Joe Willock. Yo seguiría probando con él como volante, como un medio campista, no sé, al costado de Torreira, o Xhaka yo lo hubiera puesto para darle un poco más de ataque, porque un poco temeroso lo de Mikel Arteta al seguir manteniendo a Xhaka y a Lucas Torreira y hubiera puesto a Willock por cualquiera de ellos dos. Sin embargo, optó por sacar a Willock, perdón, por sacar a Ozil para meter a Willock, optó por hacer luego cambio hombre por hombre, uno obligado de Mustafi y el otro de Nicolás Pepe por Reis Nelson. No hubo otro planteamiento, no hubo otra propuesta, un plan B como el que sí nos estaba mostrando, por ejemplo, Frederick Neumberg, cuando el resultado era adverso. En este caso no. Muy calmado, muy pausado, muy analítico lo que hizo el día de Mikel Arteta. Ya lo vimos como en las bolas paradas, por ejemplo, cuando el saque del balón largo, el de saque de manos largo, lo ejecutaron y eso siempre nos creaba problemas. Mikel Arteta sabe muy bien qué problemas ya nos trae los balones de saque laterales largos. Él más que nadie lo sabe, de hecho, ni con Mertesacker podíamos ganar esos balones por arriba. siempre ha sido complicado, pero los ubicó bien. Vete para allá, acomódate con los brazos arriba para no hacer falta. Muy inteligente, correcto, y eso es lo que esperamos de un técnico. Por eso es de un técnico entrenador. Eso Ancelotti no te va a decir. Ancelotti no le está diciendo márcame así al jugador. No, no va a tener la paciencia o tal vez la capacidad a estas alturas de su carrera profesional para hacer de entrenador y guía de los pequeños jugadores que tenemos en Arsenal. Bueno, chicos, eso en cuanto a la formación y al análisis de cada uno de los jugadores, no vamos a hablar más al respecto. Partido correcto de Arteta, creo yo, buena corrección en el segundo tiempo, nos faltó el gol, obviamente, pero esto va a mejorar. Yo no tengo ninguna duda. Si hay que repetir el plato, yo repetiría obviamente con Leno, repetiría con Saka porque no tenemos a otro. Mylan Niles yo esperaría que Bellerín vuelva al diablo. Yo creo que fue buena la inclusión de Mylan Niles porque no queremos que se nos rompa Bellerín y hemos visto cómo han pateado. En el medio, ahora que Sócrates no sé si será lesionado, obviamente, el primer cambio es evidente que para él es Mustafi. Tendrá seguramente su oportunidad Rob Holding, pero vemos que aún no se recupera del todo. Repetiría nuevamente con David Luiz. Ojalá que no tenga otro error puntual. O sea, ya David Luiz hay personas, hay fans como yo que esperamos que haga un partido perfecto porque ese pequeño error, ese 1% de error termina en gol. Entonces, ya de David Luiz esperamos un 100% de efectividad. Pero aún así, es un juego colectivo, eso lo tengo muy en cuenta y eso no lo voy a pasar por alto. Repetiría con Saka, lo está haciendo bien. Lucas Torreira también le he visto mejoría, pero espero que sea desde el primer tiempo que esté enchufado. Repetiría con Osir, por supuesto que no. A Osir sí esté óptimo para jugar, pero ya se nos viene un partido y ya vamos a ver exactamente el feature rápidamente. Por la banda izquierda Martinelli no estuvo porque está todavía un poco tocado, pero tendría que volver de inmediato. Y ahí viene el dilema, la caseta a la banca, yo creo que sí, la caseta aún no está bien, no está bien y lo necesitamos bien a la caseta. Yo creo que Mikel Arteta va a poder recuperar a Alex Lacazette y a Martinelli va a seguir potenciándolo. Nicolás Pepe, para el próximo partido que juguemos de locales, yo creo que tiene que ser titular porque contra el Chelsea es otra cosa, es otro asunto y también hay que salir a ganarlo. Vamos a ver cómo quedaron los otros resultados, todavía estos resultados parciales porque hay partidos que se van, están jugando ahora mismo y para el día de mañana. El Tottenham ganó 2-1 al Brighton, el Bournemouth empató finalmente con Arsenal de local, 1-1. Aston Villa con Norwich City, 1-0, terminó ganando el Aston Villa, el Chelsea por 2-0, perdió contra el Southampton, así que atención, Chelsea viene con la urgencia de ganar y de sacar 3 puntos, pero a nosotros nos sirve muchísimo este empate, podemos recuperar 4 puntos y es bastante, la verdad, con respecto al Chelsea que venía muy enchufado. Ese resultado sorpresivo definitivamente, Crystal Palace 2-1 al West Ham United, empezó perdiendo, si no me equivoco, el Sheffield terminó 1-1 contra el Watford, ese de Blufeo me gusta mucho, la verdad que si podemos arrebatarlo sería genial, pero ya tenemos bastantes jugadores ahí, así que no tendría sentido, ¿verdad? Falta que jueguen el Manchester United con el Newcastle ahora mismo, estarían jugando seguramente el Manchester City contra el Liverpool, el partido de la fecha todavía va en unas 2 horas más y finalmente mañana el Wolverhampton contra el Manchester City, seguirá incomodando el Wolverhampton a los rivales y el Manchester City ¿extrañará a Mikel Arteta? Bueno, eso no lo sabemos. Esta es la tabla, así más o menos quedó, ya vemos que nos mantenemos por ahí, de hecho hemos bajado de una posición, pero yo creo que este fin de semana que nos toca nuevamente jugar, ya nos toca rápidamente jugar nuevamente contra el Chelsea, creo, como les digo, recuperar, podemos recuperarnos ahí y miren, si ganamos podríamos ponernos a solamente 5 unidades de ellos, lo cual sería un salto enorme. Obviamente hay rivales que vienen también detrás de ellos, detrás del Chelsea y querrán también arrebatarnos ese puesto, pero eso está muy impreciso, los equipos no tienen mayor regularidad más que el Liverpool, incluso el Liverpool no es tan borazo, mejor dicho, no es tan contundente los triunfos que suele tener, pero es el que mayor regularidad tiene el Liverpool y obviamente el Leicester City y es por eso que van en primero y en segundo puesto. Ahora vamos a ver cómo será el fixture de la próxima semana, perdón, del próximo fin de semana, ahora mismo, cada tres días no más, Brighton contra el Bermud, abren la fecha, la jornada y luego vienen varios partidos seguidos, el Newcastle contra el Everton, el Southampton contra el Crystal Palace, bonito partido, ambos vienen de ganar, Watford contra el Aston Villa, Watford veremos si se sigue recuperando y el Aston Villa también que venían un poco de mejoría, pero ambos están peleando la baja, Norwich contra el Tottenham, Norwich peleando la baja y ha urgido de triunfos y nada más que triunfos, el West Ham contra el Leicester City, yo creo que el Leicester no tendrá problemas en ganarle al West Ham, el Burnley finalmente cerrará el partido del día sábado contra el Manchester United, veamos cómo queda el Manchester contra el Newcastle y de acuerdo a eso veremos cómo llega para ese partido, el Arsenal contra el Chelsea, el partido de la jornada, Arsenal abrirá la jornada el día domingo, esta es una hora referencial, ya saben, Liverpool contra el Wolverhampton y finalmente el City contra el Sheffield United que no deja de sorprender, ahora sí chicos, vamos rápidamente, vamos a ir rápidamente con el sorteo porque ya es, a ver qué ha pasado acá, ya, vamos a ver el sorteo, voy a abrir una ventana para que todos puedan verla, sorteo, y acá vamos a hacer el sorteo, es muy fácil, ya saben cuál era el video que teníamos que ver, y bueno, gracias a todos los que han participado, la comunidad de Verraca está creciendo bastante y me alegra, no voy a tener tiempo ahora mismo de leer comentarios, bueno, qué tal mi bro, la saludos Ángel, buena con Tierney, seguro y ganamos, dice Fernando David González, Bruno Zé, Ozil jugó bien en el primer tiempo, creó varias jugadas, ya en la segunda parte sí bajó, bueno, es que ya sabemos de qué pie coge a Ozil, pero bueno, urge entradas, Barenero, dos centrales y un medio creativo, eso claro que sí, hay mejoras sin duda, pero estamos necesitados de puntos, ese es el tema de con Mikel Arteta, qué tiempo es lo que le falta, contento con el funcionamiento, se pareció al Arsenal que nos enamoró mucho, faltan muchas cosas por hacer, sí, claro, por mejorar, Andrés Pérez, vamos por ese calendario, ahora sí, vamos a ese calendario, ya tengo el enlace ahí, ya saben que están todos los comentarios y obviamente, si sale alguna respuesta mía, obviamente volvemos a hacer el sorteo, porque como les he dado respuesta a algunos comentarios, es posible que también sea elegido yo, así que no crean que me puedo ganar mi propio calendario, vamos ahora sí, uno, ¿cómo quieren hacerlo? a la primera, a la segunda, porque no tengo más tiempo para la tercera, a la primera, segunda, al primero que ponga, a la primera o la segunda lo hago, nadie, apúrense, a la primera, bueno, lo hacemos a la primera, decido yo, lo hacemos a la primera, este es el enlace de aquí, este es el enlace del video que les dije de la previa, para los que no me creen, aquí está, miren, ay perdón, no estaba haciendo la transmisión de la pantalla, bueno, este es como les digo, el video, en el cual ustedes me han dejado sus comentarios, vamos a hacerlo nuevamente, para que salgan exactamente todos, ¿ya? ahí pueden ver, que están sus comentarios, han sido bastantes, la verdad, mira, ahí sigo cargando, ahí el presidente de Argentina también nos ha escrito, y como pueden ver, son bastantes los que están participando, y uno de todos ellos va a ser el ganador, ahora sí, sin más, voy a copiar nuevamente acá esto, y le damos cargar comentarios, tenemos 48 comentarios, son 44 diferentes, esos 4 adicionales son los míos, son las respuestas que les he venido dando, ¿a la segunda quién? primera, segunda, 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 ganó a la segunda, rápidamente, lo hacemos a la segunda, lo siento el que haya ganado a la primera, pero, el pueblo ganar dijo, a la segunda, a la segunda, a la segunda, vamos, primero, primero, lo siento, segundo, este sí es el ganador, puede ser el mismo, así que, no estás descartado, puede ser el mismo, vamos, extreme top, comentario, esperemos que el equipo recupere su identidad, y creo que ganemos, creo que ganamos 2-1, te faltó un gol para adivinar, así que no te llevaste el calendario, mentira, te lo ganaste, te lo llevaste tú, por favor, escríbeme abajo de tu comentario, o si no, escríbeme por Facebook, un mensaje diciéndome, hey, soy el ganador, necesito tu nombre, tus datos, para poder hacer el envío, empecemos, empecemos la conversación, y ya vamos desarrollándola, gracias a todos los que han participado, y les anuncio que vamos a tener, un segundo calendario muy pronto, muy pronto, así que no se preocupen, no se pongan tristes, sí, un segundo calendario muy muy pronto, ahora sí, yo me tengo que retirar, gracias Gunners, por todo el apoyo que me están dando al canal, gracias de verdad, y obviamente, como les digo, suscríbanse, no dejen de participar, pásenle la voz a más amigos, porque a medida que esta comunidad crezca, voy a hacer otro tipo de sorteos, y si no es un calendario, podemos cambiar de premio, ustedes ya me dirán, pero yo creo que con un calendario, es un poco más accesible de enviarlo, pero puede ser otra cosa, ¿no? Mi nombre es Gianfranco Beletich, este es Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal, 100% en español, sí, el primero, gracias a todos, nos vemos en la previa, o antes tal vez, del partido Chelsea, perdón, Arsenal versus Chelsea, hay que ganar, hasta pronto.